El campo de batalla puede ser bérico, pero el campo de batalla donde los venezolanos y las venezolanas somos más poderosos, escúchense bien, es el campo de batalla, de la moral, de la dignidad, de la ética, porque esta tierra es de hombres y mujeres libres. Ese es el campo de batalla más importante, está aquí el campo de batalla, está aquí el campo de batalla, tenemos que hincharnos, hincharnos el corazón del libertador Simón Bolívar. Estamos en una consulta para legitimar el resultado del referéndum. Estudien los 22 artículos, estudien ustedes la herencia que tiene este continente. La primera constitución libre de este continente nació en Venezuela en 1811. El primer himno patrio de este continente fue en gloria al bravo pueblo. Así que cuando ustedes agarren esos 22 artículos y los puedan ampliar y los puedan modificar, ustedes se están colocando del tamaño del hombre más grande que ha parido la América, el libertador Simón Bolívar. Es Bolívar, es Bolívar, es Bolívar, es Bolívar. Vamos a hacerlo por Bolívar, vamos a hacerlo por el niño que nació rico, el niño que toda su riqueza lo puso a favor de la patria. Compatriota, es por el culo de caballo que le decían los llaneros a Bolívar, es por ese Bolívar, por ese caracayo rico que se fue con los pobres, que se fue con los esclavos, que se fue con los indios. El señor Bolívar está hoy, aquí sentado, aquí con los pobres, en el alma, en el corazón, en el pensamiento.